¡Ja, ja, ja! Ya no piden pa' cerveza Las mujeres en estos tiempos Ya no piden pa' cerveza Ella quiere siete mil Pa' arreglarse la cabeza Y yo estoy enamorado Pero hay un gran problema Y yo estoy enamorado Pero hay un gran problema Es que yo con siete mil Compro una cabeza nueva Y con tu credio Hay hombres privando el muero Porque andan bien montado Hay hombres privando el macho Porque andan bien montado Mujeres no le hagan caso Que el vehículo es petado ¡Venme! ¡Venme! ¡Venme, compañero! ¡El poder de la regla Si quieres! ¡Incultible, norte! ¡Otra dimensión! ¡Carajo! 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 Gracias por ver el video.